Cabeza de pollo Como se llama eso Cabeza de pollo Yo soy en los cines Cuando todo el mundo está callado Cabeza de pollo Jajaja Cabeza de pollo Mira Bro Cuando todo el mundo está callado Cuando cambiaron los fikis anuncios de película cariapollo topi en el cine mataría mamá pichón vamos con eso supale, supale mira Jody se jodió a ver todo no se me quedan todos no se me van a dar rompealo Jody Jody rompea Jody rompea que hace no Jody cosas quedan no se cosas quedan tanto gu destroys y ¡aahhhhh! ¡túñes! bría赫 que calor non la